Yo quiero estar, yo quiero estar, convertido en una super star Quiero gastar presupuestar, si pierdo los juegos lo vuelvo a ganar Quiero gastar presupuestar, convertido en una super star Yo quiero estar, yo quiero estar Vida solo hay una, desde que vengo en la cuna Ya traía toda la hambruna, de llegar hasta la luna Preguntan si el chico fuma, que es lo que se desayuna Si buscan explicaciones no les voy a dar ninguna De mi tu nunca vas a estar hablando, con esta te voy a estar esperando Andele wey, pórtese bien, hágame caso a su jefa también Porque si no me lo embarro de un modo bizarro Te paso encima mi carro, te paso encima mi carro Te paso encima mi carro Te paso encima mi carro Porque si no me lo barro de un modo bizarro Te paso encima mi carro Yo quiero estar, yo quiero estar Convertido en una superestar Quiero gastar, presupuestar Si pierdo lo juego, lo vuelvo a ganar Si pierdo lo juego, lo vuelvo a ganar Quiero gastar, presupuestar Convertido en una superestar Yo quiero estar, yo quiero estar Yo tengo el mejor irisista de la época Yo desconfiguro todas tus métricas Soy 100% el mejor que le mete Voy alterando la presión atmosférica Controla tu tipa porque te la pongo histérica No tengo la culpa cuando me miras se lubrica La voz más pesada y melódica Ya te mira, estamos en paz para toda Latinoamérica Comencemos este party porque estamos en acción Nací con este talento y es hora de que explote, baby Estamos ready Soy la super estrella de esta generación Y así me estalla la mente cuando me deslizo Sobre el instrumental, mami Porque me pongo imparable Siempre supe que pasaron así No importa cuánto fracases No importan las veces que te derrumbes Pero sí, las veces que te levantes Es sin miedo al éxito, papi Yo quiero estar, yo quiero estar Convertido en una superstar Quiero gastar presupuestar Si pierdo los juegos, los vuelvo a ganar Quiero gastar presupuestar Convertido en una superstar Yo quiero estar, yo quiero estar Yo quiero estar, yo quiero estar Convertido en una superstar Quiero gastar presupuestar Si pierdo lo juego, lo vuelvo a ganar Si pierdo lo juego, lo vuelvo a ganar Quiero gastar presupuestar Convertido en una superstar Yo quiero estar, yo quiero estar Ey Rix, tráete el extintor Se está quemando el micro Con el mono loco T-R-E-J-O-T-R-E-J-O Directamente de Alta Mi D-R-E-J-O-T-R-E-J-O